muy buenas para todos estamos aquí una vez más en vida con plumas y bueno amigos el día de hoy vamos a tener un videito muy interesante ya que si ustedes miran por aquí tenemos dos cajas y me dicen vida con pluma como así que dos cajas así es en cada caja contenemos una hermosa y preciosa mascotica o bueno unos hermosos ya sea pollitos en esta cajita que son de una raza que nunca he tenido y que hace tiempo quería tener por fin la tenemos por aquí y otra raza diferente de ya estarán viendo de que pero primero vamos a organizar el sitio donde van a vivir sí pero en este vídeo también no quiero mostrarles los dos porque a ver quiero hacerle un videito especial a cada racita ya que se lo merecen cierto se merecen eso acabaron de llegar de un viaje súper largo así que vamos a irlos sacando de una vez si vamos a sacarlos de una vez y la caja que les voy a mostrar de primero va a ser esta caja del lado de acá y esta caja la mostraré en el siguiente vídeo o cuando este vídeo llegue a 1000 likes así es si este vídeo llega a 1000 likes y llega a 100 comentarios automáticamente subo el vídeo de esta nueva especie no una especie no son gallinas ya les dije que eran pollitos en este caso pero es en una nueva raza que hace mucho tiempo quería traer y que yo creo que muchos ya saben de qué estoy hablando muy interesante pero hasta ahí no les muestro nada hay varios allá algo que sí les voy a decir es que no tenemos uno ni dos ni tres ni cuatro mascotas tenemos muchas así que esto está increíble ya que por lo general siempre mandamos a traer que día uno que día dos y pues bueno yo creo que ya había ya yo creo que ya era tiempo de traer un poco más un poco más así que hoy si les traje muchos animalitos y pues espero la verdad les guste muchísimo este vídeo si voy a hacerlo con mucho cariño mucho amor para ustedes ustedes saben que todo esto es gracias a todo el apoyo que ustedes me han dado en cada vídeo muchísimas gracias a todo y pues bueno vamos a iniciar con esta hermosa cajita y pues les cuento que por aquí tengo si vamos a ver creo que no le voy a abrir todo normal todo no lo van a ver bien bien hasta que no organizamos el sitio si ya que pues es una caja al final si pero por aquí tenemos a unos hermosos patitos amigos vienen esta hermosura pero no son patos normales bueno si son patos pero hay una característica que prima en estas bellezas y es el copete así es son hermosos y preciosos patos de moño tienen un moño espectacular gigantesco y pues esto se les dice es patos de doble moño si son preciosos son muy muy bonitos pero pues aquí en la caja pues no los van a poder ver bien tenemos la parejita y pues eso está excelente pero primero antes de sacar estas hermosuras que ya la han visto ya ya han visto una partecita miren esta hermosa miren cómo se ve ese copete tan precioso o sea es un tamaño tremendo qué hermosura amigos qué hermosura yo estoy súper feliz súper contento con esta hermosa adquisición y pues espero ustedes también estén muy felices si para sacarlo necesitamos el sitio primero así que vamos a organizar un sitio acá en la casa de los patos vamos a dividirla y ahí vamos a tener esos hermosos patitos algo que si les quiero comentar bueno vamos a dejarlos ahí mientras si vamos a irnos para acá organizar todo este sitio de una vez rapidito para traerlo darle su comida a su agua ya que vienen de un viaje bastante pesado bastante largo no entonces este sitio va a ser donde van vamos a tener estas hermosuras vamos a dividirlo aquí con una malla y pues aquí ustedes saben que tengo una hermosa patita cueca unos hermosos patitos que muy pronto estarán naciendo algo que si hay que recalcarles como les decía anteriormente es que estas bellezas que yo tengo aquí en el gallinero son patos mudos patos criollos patos muscovi sí y ellos tienen una peculiaridad y es que estas bellezas no pueden hacer sonidos si hacen uno que otro chillido un gran nido ahí pequeñito pero en sí no hacen ruido como tal ellos con tan chiquitico se hacen mucho ruido pero es un piquito un sonido muy muy leve y cuando son grandes ahí sí es verdad que no hacen absolutamente nada muy muy leve si hacen sonidos y cuando están por ejemplo las patas cuecas hacen un sonido bastante leve pero los patos que traemos ahora sí son bullosos y eso sí sí hacen la verdad la bulla de verdad y el sonido de pato no entonces vamos a organizar todo este sitio aquí traje un poco de arena por acá tenemos más arena ya que el piso que lo voy a tener a este sitio va a ser de arena ustedes saben que lo mejor que podemos darle un pato es un piso de arena no pongan pisos de cemento pisos no eso es horrible no pongan piso de hacer ring tampoco para patos los patos utilizan mucha agua y es por eso que el piso siempre debe estar seco y la arena lo que nos va a permitir es que el agua siempre baja hasta el fondo y pues nunca se va a empozar el agua y y es importante que constantemente cada cierto tiempo estemos moviendo la arena para que no se pegue y no se compacte para que nos quede pegada no listo ahora sí de tanto hablar yo hablo demasiado amigo yo hablo demasiado vamos a utilizar este sitio por acá este sitio por aquí tengo una malla si de hecho ya la corte o sea me ahorré todo este trabajo ya de una vez y vamos a ponerle la malla para poder dividirlo con de las patas del lado de allá no de la hermosa pata clubeca porque porque pues esta hermosa de acá pues seguramente puede llegar a pegarles no hay que pues no los conocen y nada por el estilo y las patas clubecas la verdad son bastante complicadas entonces por eso vamos a separar este sitio y cuando nazcan los patitos preciosos es importante que esas hermosuras se conozcan con los nuevos patos que van a llegar y pues de esa manera luego poder unirlos no y poder soltarlos acá en todo su sitio no rayo cierto rayos sí sí o no rayo ya viene a cansar ellos voy a encerrarlo allá porque éste está muy canso no los deja escuchar a ustedes bueno ahora sí vamos a organizar aquí y pues ya estarán viendo absolutamente todo vamos a hacer esto súper rápido súper rápido listo ya pusimos todo el sitio vean está toda la arena nueve cita vamos a poner ahora lo que es el bebedero y el comedero miren la malla quedó la verdad súper bien ahí con la hermosa patita está súper bella por allá y pues bueno vamos a seguir por aquí organizando vamos a poner el bebedero que de hecho ya lo traje miren por aquí tenemos el bebedero si quieres aprender a hacer esta clase de bebederos ya sea para las gallinas para los patos unos bebederos la verdad bastante buenos y duraderos esto lo tengo hace tiempo bueno aquí tengo el vídeo por acá arribita tengo el videíto un bebedero muy fácil de hacer bueno por aquí tenemos un comedero que no es más sino un tarrito y listo bueno vamos a clavarlo para que no vayan a regarlo los patos ni nada por el estilo bueno ya pusimos el bebedero por aquí el comedero por acá vamos a echarle lo que es su comidita miren el bebedero por más que yo tomen 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 siempre va a estar bajando agua y eso le dura sus varios días de la verdad depende que tanto tomen aunque los patos y por mucho les durará por ahí 43 días y mucho si a los patos porque ellos toman demasiada agua la gallina si le duró su semana y hasta más sí pero yo mantengo constantemente cambiando el agua para que siempre esté fresca y más en este tiempo que está haciendo un calor tremendo amigos miren ni siquiera está el sol y está haciendo un calor tremendo entonces pues bueno eso hay que tenerle siempre a la gallinita todo fresquito no por aquí le echamos su comidita este es lo que viene siendo iniciación si comida de iniciación para los hermosos patitos ya que aún están pequeños y pues necesitan este esta clase de nutrientes para que puedan crecer sanos y fuertes no listo vamos a cerrar por aquí vamos a traer a esas bellezas cierro porque entonces las gallinas vienen a a tomarse toda a tomarse uno a comerse la comida si entonces vamos por acá a traer esas hermosuras amigos que felicidad nuevos integrantes al canal estoy súper feliz algo que sí yo sé que me van a preguntar muchísimo es en donde compraste los patos vida con plumas en donde vida con plumas donde compraste esas hermosuras bueno estos patos los compré en criadero el juancho para comprar es súper fácil se van a instalar criar el juancho ahí pueden básicamente escribirle a él él les va a contestar y pues ustedes verán que compran si quieren comprar erizos si quieren comprar un pato si quieren comprar ganso si quieren comprar bueno los animales que él tiene disponible conejos bueno él vende muchas clases de animales así que eso está increíble amigos y pues les comento también que pues tienen que decir que van de parte de vida con plumas claro que sí van de parte de vida con plumas y pues seguramente él puede hacerle algún descuento a ustedes no sé pueden ir a preguntar entonces van de parte de vida con plumas y pues básicamente él estará disponible para enviarle sus patitos a toda colombia así es o sea si son de colombia a toda colombia pero me dicen vida con plumas pero yo soy de perú yo soy de ecuador claro que sí también llega a perú y a ecuador y pues ustedes verán si compran sus animalitos preciosos y dicen que van de parte de vida con plumas y no se olviden de parte de vida con plumas bueno entonces tenemos las bellezas vamos a bajarlas ahora sí para su sitio miren esta hermosura están hermosísimos amigos qué belleza vean estas hermosuras están muy muy lindos muy muy preciosos si tenemos macho y hembra no machito y hembrita el machito tiene 30 días más o menos y la hembrita tiene más o menos 40 días así o sea un mes y diez días este acá tiene un mes en puntito un mes y punto entonces están muy bellos muy preciosos hace tiempo que teníamos que traer otra especie de paso es si hace rato que no traíamos una especie de pato vamos a llevarla para abajo está muy lindo me me encantó estos platos apenas los vi ya que bueno tienen copete tienen un copete bastante grande y pues eso es increíble el copete es súper bonito y me gusta ya que al ser grande pues lo hace la verdad bastante llamativo a estas hermosuras súper atractivos entonces pues ustedes ya verán si quieren encontrar sus patitos ustedes saben apenas ya puedan crecer que ya estén súper grandes estaremos básicamente dándole o dando la posibilidad de poder reproducirse claro que sí estaremos reproduciendo estas bellezas la hembra es esta hermosura que ustedes ven aquí esta hembrita está muy muy preciosa tiene el copete súper grande y el machito es este que está por acá si tiene el copete más pequeño pero aún así lo tiene súper grande súper súper grande vean esta hermosura está muy muy bello ahora qué nombre le vamos a poner ni idea ustedes son los expertos en nombres así que aquí en los comentarios dejen todos los posibles nombres que podemos ponerle esas bellezas pero algo que si yo quiero es ponerle los típicos nombres de pato si los típicos nombres de pato que hay en caricatura televisión no sé ustedes me dicen qué nombre les ponemos pero un nombre que sea en pareja si que sea pareja no sé ustedes verán qué nombre les ponemos pero están bellísimos vean esta hembrita uy que hembrita tan hermosa el machito súper bello bien ariscos claro que sí pero están muy muy hermosos muy bien cuidados está ya casi emplumada la hembrita vean casi emplumada completamente está súper bien y el machito pues aún le falta emplumarse más recuerden que por lo general las hembras siempre empluman más rápido que los patos los patos en sí se demoran mucho más al ser machos igual pasa en las gallinas exactamente igual las hembras tienden a emplumar mucho más rápido que los patos no me encantaría saber el color que van a tener de grandes si eso sería muy interesante que el color van a tener de grande miren por ejemplo la hembra ese color que tiene ahora mismo como es como aprendizado cafecito con negrito la verdad está muy muy bonito ese colorcito vamos a ver este de acá también recién está cuyendo colores de todavía amarillo recién está cuyendo colorcito se fue se fue no niña no se puede ir bebecita uy qué hermosura qué hermosura está súper grande vamos 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 bebés con una mano solamente estoy tomándolos a los dos vamos a ver cómo hacemos uy qué hermosura vean esto vean esto vean esto vean esto ay qué belleza qué hermosura amigos están bellísimos 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 vean qué belleza qué hermosura no rayo no no qué vas a hacer qué vas a hacer rayo qué vas a hacer rayo pues aún no los conoce así que tenemos que ver más o menos cuando ya empieza a conocerlos vean los no no hay tan siguiendo a luna de una no es su mamá están siguiendo a luna y no les tiene miedo una les tiene miedo a ellos que belleza el rayo no rayo rayo pues no creo que les haga eso porque rayo es muy tranquilo él es él es bravo es con los grandes ya Ve, piensa que Luna es la mamá Ve, la siguen a todos lados Vamos a ver Qué hermoso Qué belleza Qué hermosura Ay, qué belleza hermosa Qué hermosura, amigos Están muy, muy bonitos Están súper bien cuidados Súper bien bonitos, vean Nueva especie en el canal Nueva especie, nueva raza de patos Qué belleza Calmaditos, bebecitos, calmaditos Ahí van Las gallinas, pues no Ustedes saben que las gallinas En fin, no les hacen nada A los patitos Ya sean pequeñitos Grandes, como sean Las gallinas ni bolas Le paran a los patitos Ni le prestan atención Súper bien, ¿no? Vean estas hermosuras También por acá las tengo Las tengo sueltas Estos son los Zebrit Hermosos Zebrit Raza de gallinas preciosa Y cuando vean la raza Que yo tengo ahí arriba Van a, mejor dicho A quedar emocionadísimos Esa raza que tengo arriba Estoy pensando meterla Junto a estos hermosos Que están aquí Ya que están Casi al mismo tamaño Casi al mismo tamaño Solamente que estos dos de aquí Son bien braucones Y como son machos Pues mejor dicho Son unos pegones Así que vamos a ver Qué pasa Porque son bien bravos Bien bravos Ustedes saben que estos No se parecen hasta Gallos de pelea De lo bravos que son Entonces seguramente No los unamos Pero vamos a ver Si veo que se comportan bien Pues los vamos a unir Y pues bueno Ya estaremos viendo ¿No? ¿Para dónde cogían Esas hermosuras? Vean para dónde van ¿Para dónde van? Qué hermosas Bueno vamos a ir A meterlos de una vez A su casita Que tomen agüita Que tomen Coman y todo Y pues bueno Ya estarán Viendo cómo quedan Ya en su casa El rayito no les hace nada La verdad El rayito es bien tranquilo El rayito es bien tranquilo El es bravo si Con los animales grandes Por ejemplo el Brahma Por ejemplo Que es tan grande Es muy muy bravo Con esa clase De animales grandes O otro animal Que quiera entrar Es muy bravo con ellos Pero esa clase De animalitos pequeños Pues la verdad No les hace nada Si les causa Le causa curiosidad Y empieza a acercarse A ellos y todo Pero pues no les hace Absolutamente nada ¿No? Pero hay que estar pendiente Hay que estar pendiente Por eso al inicio Pues estaba pendiente Porque pues no quería Que le llegara a pegar Porque uno nunca sabe ¿No? Uno nunca sabe Que pueda pasar Bueno Entonces rayo ya Calmado pues Vamos a meter Estas bellezas ya A su casa Y pues ya estarán viendo Cómo van a estar En su casa Relajaditos Relajaditos y preciosos Que vayan a comer Un ratito Suba bebecita Suba hermosa Bueno Ahí ya subió A su casita Listo Esperemos que vea La comidita Para que empiecen a comer Porque el viaje Fue un poco larguito Y es importante Que se alimente ¿Sí? Que se alimente Y ahí ya están comiendo Que hermosura Ahora que vean El agua Es que es ¿Sí? Un truco que les digo Que es muy importante Que lo pongan en práctica Es poner la comida Al lado contrario Del gallinero Y pues el agua Al lado contrario ¿Sí? Ponerlos alejados Si el agua Por ejemplo En ese caso Allá El otro Por acá Digamos que tengan De separación Unos que Unos Dos metros Máximo Y un metro Cincuenta Mínimo O un metro Mínimo ¿Sí? La idea es que queden Un poquito separados ¿Por qué? Porque si dejan El agua Al lado de la comida Estos hermosos Le van a hacer Un desastre Completo Ya que ellos Comen básicamente Con el agua Entonces Toman agua Comen Toman agua Comen Y si lo ponen Al lado Toda la comida Se la van a dañar Completamente Y no les va a durar Ni siquiera Un día Para otro Sí entonces Es importante Eso Pues en este caso Ya no se los doy mojada La comida Porque pues ya están Bastante grandes Chiquititos Si se los doy mojadita Porque bueno Para que puedan comer bien Pero ya una vez Así grande Ya casi Bueno ya tienen un mes Por ejemplo Este precioso Que es el machito Tiene ya un mes Y la hermosa Que está por allá Ya tiene un mes Y diez días Entonces está súper bien Eso ¿No? Y pues ahí ya Vamos a correrlos Para allá Para que vean el agua Porque ahí están comiendo Por comer Pero no han visto el agua Ahí Rayo Por favor Rayo es bien cansón Rayo es muy cansón Voy a tener que llevarlo Para allá Un ratito Vamos 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 Para su casa Temporal ¿Sí? Su casa temporal Rayo venga Rayo Rayo Venga Venga pues Venga niño Venga 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 Este parece un perrito Literal Parece un perrito Venga Rayo Venga Vamos Vamos Luna venga Venga pues Venga pues niña Venga Venga pues bebecito Venga 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 Rayo 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 Venga 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 niño Venga niño Venga Lo tengo que meter a su casa Porque usted Usted hace mucha bulla Y no me deja Grabar bien Tranquilito Métase aquí un ratito Vaya coma ya que hay comida Un ratito Solamente Luna Si es bien desprendida de mi Rayo si como se crió Solamente conmigo Pues Rayo no creció Con una ganza como tal Bueno la ganza con la que creció Que murió Usted ya sabe toda esa historia Y pues Luna Como creció con Rayo Básicamente mantiene con Rayo Pero no conmigo Ella es bien desprendida De mi Quiero que empiecen a tomar su agüita Porque pues solamente estos secos no Tienen que empezar a tomar Uno solo que vea el agua ya Empiezan todos a tomar su agüita Y pues eso es lo importante ¿No? Tomen su agüita bebecitos Bueno vamos Bebes Ay tan linda Tan linda Tan linda Que raza tan preciosa Que raza tan hermosa Venga 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 pues Venga Ahora ya vean Ahí hay agua Ahí hay agua Vean agua Vean el agua ahí Vean Ahí hay agua No 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 quieren ver el agua Listo Ahí van Ahí van Listo Por fin Por fin Por fin Ya Ahí ya 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 están tomando su agüita Ahora si ya me puedo ir feliz Contento Y pues con la seguridad De que estas bellezas Ya pueden comer Y tomar su agua sin problema Ya que El agua es lo más importante En los patos Entonces Cuando ya crezcan más Pues por el momento Voy a tenerlos aquí en este sitio Seguramente los saque uno que otro día Pero yo estando aquí presente Los saque uno que otro día Y cuando estén un poquito más grandecitos Yo creo que por ahí en que Unos 15 días más o menos O 20 días más o menos Porque esos patos crecen súper rápido Los patos en sí crecen muy rápido Cuando ya estén bastante grandecitos Los dejamos que vengan para acá Se bañen Se bañen en el estanque Y pues bueno Ya estaremos viendo Vamos a soltar esta hermosura Por aquí Que ya está Cansado ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Listo? Veanlo Veanlo Ay, ay, ay Qué cansado Si llegamos a 1000 likes Ya saben Les subo directamente el video De las nuevas especies De gallinitas Que tenemos por aquí La nueva raza Que las tengo por arriba Justo en este momento Voy a empezar a grabar el video Para tenerlas también en su sitio Y pues espero Pues me apoyen muchísimo En este videito Ya que De esa manera Estaré trayendo muchísimas más aves A el hermoso canal De vida con plumas Amigos Estas son las personas Que comentaron en el video Pasado Muchísimas gracias por comentar Ustedes saben que Si comentan en el próximo video Estarán apareciendo también Muchas gracias a todos los miembros Del canal Muchas gracias a todas las personas Que mantienen apoyando Constantemente el canal Y que siempre se ven Los videos antiguos Nuevos Y todos Todos los videos del canal Muchas gracias Ya llevamos en el canal Ya llevamos en el canal La muchas fungus Eh La chien Ha WHI dis